1, 2, 3 ¡Bravo! Soy el canchador, bacha Saluda a tus fans El tío Chacho, que ya tiene club de fans En su uniforme Espérate ahorita Ay, ahorita se va a poner de gala Ay, sí, se va a tocar de gala Ay, gane tu toco, chico Ay, ¿y vas a deleitar con los canciones de Juan Gabriel? Ay, ya sabes Pero ya sabes que les tienen que rogar toda la noche Para que cante No creo Um, 205, I think, entre 210 ¿Qué? ¿Qué es eso? No 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 I thought you were not having any A ver A ver, a ver, a ver Dejame lo grabbo Pero no sale A falta de tambor Yo en camino te llevo a bebé A ver A ver A ver ¿Por qué ellos quieren ver a su vez? ¿Por qué el tapón? ¿Por qué el tapón? Oiga usted. Considera el proyecto. Ya no más chocolate, Michelle. Sí, ya, ya. Señorita. Dice Lali que llevan muchos. ¿Me los das, por favor? Sí, distribución. Y acá las gemelitas. Oye, se ve bien buena la barbacoa. Miren, mi tío calentó barbacoa que me trajo de Monterrey. Esta es la barbacoa de res. Esta es la que se usa allá en Monterrey. La que más común. En Monterrey no hay de borreo. O que yo sepa no. Pero sí está bien buena. Y también calentamos tamalitos. Y les vamos a dar un tránsito. Unos cachetes. Qué rico. Está deliciosa, eh. Está mejor que la que me trae mi mamá, la verdad. ¿De dónde es? Un desastre de tu mamá. ¿Eh? Es un desastre. Sí. Ay, tomando crédito que estaba mejor. Ay, ahí abajo. Es que vean cómo tenemos el refri. Yo lo, lo, ahí en la noche lo acomodé. Aquí está la pierna. Aquí está el pavo. Esta es la pierna que vamos a hacer para mañana para las tortas. Y también de pavo. Este pavo. Este pavo. Y el brisket ya está en el horno. El brisket ya está en el horno. Y ahorita ya están haciendo las papas todo para la cena. Pásala muy bien, hermosa. Felicidades. Te mandamos un abrazo a Michi y yo y toda la familia. Y que la pases bien hoy festejándonos. Comenta abajo. Comenta abajo. ¿Qué es YouTube? Dile, déle super like. ¿No? ¿Te chiveaste? Dile, déle like, like, super like. Dile, thumbs up. She snatched my computer away from me. ¿Cómo? I was working on my script. She's like, no. 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 Han, remember I told you we took a selfie when you were not here? She loved that. She just asked to do it again and again. That's why she wants another selfie. Es que le platiqué a Michi le encantó la selfie. Todos con gorrito de Navidad. Ahí vamos. Ay, qué hermosa, meni. Take the food. Sin abrirla, no. No la voy a usar. Ya. Espera. Espera. Espera, te falta Nico. A ver, ¿cómo están? Agáchense usted. Agáchense. Mariano. Agáchate. Sí, sí. Agáchate Mariano. Ok. Venga, vamos a poner. Ey, que te pavos, no voy a salir. ¿Ah, soy yo también? Espérame. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? ¡Ah! Ella sola me dice, ¡póntela! Me la compré en los sábados después, estaba bien barata. ¡Michel Kuzner! ¡Ahí voy por ti! ¡Ah! ¡Dios, monos, mi hijo! Estamos ya en la preparación de la cena y voy a pelar las papas. A ver. Déjame terminar de limpiar. ¡Cuñi! Póntelo porque se me va a estar. Yo voy a poner, mira. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ballerina? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, tú ya te tienes que bañar, Michi. ¿Quién está dentro? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡You did it all! ¡Sí, I did it all! ¡All right! ¡Cool! ¡Now you need to do this! ¡Ah! ¡That's a big ouchie! ¡Do it! ¡Do it! ¡Una vez! ¡Ah! 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 eso es tan malo Esta es la ensalada de fruta de mi casa De mi familia De mi tía Sarita De tu tía Sarita Mi tía Sarita era una tía que ya falleció Que la extrañamos mucho Que vivía en San Benito, Texas Cerca de McAllen Cerca de Hardingen Saludos a todos por allá ¿Qué lleva mamita? Platícanos Manzana, plátano De fruta natural Bueno, manzana, plátano Naranja y mandarina Y luego se le pone una lata de cóctel de frutas Una lata de durazno Este, nuez Coco Y crema Crema Whip, pero falta Vale que va a traer la crema Whip Mi tía Mi tía está acá Haciendo la ensalada de papa Pero esto todavía estamos apenas Con el proceso de la papa ¿Verdad tía? ¿Y qué se le pone? Mayonés Apio, chile morrón Huevo duro Mayonesa Aceituna negra Y paprika Para decorar Yummy Y yo estoy lavando este apio Porque Estoy cortando Fijándolo Y esta cebolla también Porque yo estoy con la preparación del pavo A mí me toca hacer el pavo Mi mamá ya puso el brisket adentro Pero lo vamos a tener que meter los dos Y a ver cómo nos va En el nombre serio Y acá estoy yo Y ahorita Pongo mis pelos Este Y ahorita me voy a poner mi delantal Aquí lo tengo también Miren Cada año Siempre nos ponemos estos delantales Hoy tengo el de Michi también Nomás que ahorita me voy a quitar la cara Y los pelos de piltrafa Pero quiero nomás dejar listo el pavo Y ya es hora de inaugurar El Ron Pope Como les platiqué en Thanksgiving A mí me gusta estar cocinando Y me gusta estarme preparando Yo le pongo bacardí O sea O lo que tenga de ron Poquito Y Está delicioso Porque este es de Leche de almendra Pero esta marca Porque luego compré otra Que no estaba buena Es de la marca Almond Breeze Mi tía ya se echó la ensalada De papa Ya está lista Está bien buena Nomás le falta tantita sal Oigan ya no trabajen ya Párenle Que bárbaro Se me van a desmayar Tenemos mucho trabajo ¿Cuándo? Tu esposo Mariela Ahora le vente a irme con el pavo Y sigue el niño del tamor En Nochebuena Es cagada Qué bonito se expresa mi familia El camino El camino Apúrate mi burrito Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito voy cantando Mi burrito voy cantando Con mi burrito voy cantando Y el tamor nunca paró Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Hola pues nos vamos a preparar un carajillo Mis primas y yo Y dije les voy a mostrar Cómo se hace el carajillo Esta es la botella de licor 43 Que les platiqué Esta es la que usamos Y pones un caballito de carajillo De licor De licor De licor Y un pot de espresso Puede ser del que ustedes quieran Entonces aquí en mi cafetera Solo voy a poner mi vaso Para yo me quede Ah ya lo habías puesto Si Yo Ah ok Literal se hace Y en lo que se está haciendo el espresso Ayúdame Belén Y es todo Y vamos a revolverlo Con tu apote de navidad Sale el primer carajillo ¿Quién quiere? Yo Voy a meter el pavo Ay car Esta bien pesado Yey Espérenme Esta bien pesado Me la estoy pelando bien cabrón Ok ya lo metí Uy si lo logramos meter los dos A ver si no se rompe Esa mal Ya está Ya tengo mi ajuar navideño chicas Ya metí el pavo al horno Miren Ya está el pavo Y el brisket en el horno Y ahorita ya están estos para el espagueti Ah ahorita ya va a hervir pronto Y acá está Vale También con su Sports Ajuar Y la homón Este Nos estamos echando un carajillo bien rico Ahorita ya les mostré Que fácil es hacerlo Es bien fácil Y es bien rico Entonces así es como vamos a estar tomando el café hoy Con nuestro popote de navidad Pero ya no lo voy a Ya no voy a tomármelo con pote Ahorita Como ya está toda la comida ahí Lo que quiero es Empezar a forrar los regalos que me faltan Yo ya me bañé Pero ahorita pues me voy a empezar a arreglar Y así Pero pues todavía falta un buen Es la una Entonces vamos a buen tiempo Uff Este Y ahí sigue la navidad La noche buena Está hablando con su mejor amiguita Que le habló para felicitarle Y decirle feliz navidad Dile feliz navidad Feliz navidad Alía Dile alía también Feliz navidad Feliz navidad Alía Feliz navidad Thank you for calling me back Cali You want to help me She's doing Ask her what she's doing I want to be good Uh huh Tell her what you're doing Say we're wrapping gifts Um we're wrapping gifts Estamos envolviendo regalos That's cool Ya estoy envolviendo Ya envolví el regalos El de mi sobrinito Sabacito El hijo de mi mejor amiga Este ahorita le voy a poner un muro ¿Qué vas a hacer? ¡Qué diva, Michelle! ¡Qué diva! Estoy comiéndose el espagueti ¡Qué diva! ¡Qué diva! Déjame practicarlo contigo Oigan, seguimos Envolviendo regalos Como podemos Son las dos y media Josh le está dando a Michi Espagueti en la boca Como toda una diva Y ya estamos empezando A juntar más regalos Pero sigue viendo el mugreo Yo estoy Yo los que me faltaban Los estoy poniendo aquí Para no revolverme Pero todavía mucho mugreo Y todavía falta mucho ¿Quién es? ¡Hola, Sabacito! Dile hola Dale un abrazo Un abrazo Un abrazo ¿Estás feliz? ¡Hola, Sabacito! ¡Hola, Sabacito! ¡Hermoso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Buzz World! ¡Ve por tu voz! ¡Ve por tu voz! Para jugar con Sabacito ¡Ve por tu voz! ¡Ve por tu voz! ¡Ya vengo chiquis, Sabacito! ¡Ay, pechoso! ¡Ah, sí! ¡Abrárense! ¡Mitri! ¡Mitri! ¿Qué tipo abren? ¡Sabacito! Sabacito, ya moría por jugar Abril Ya quieres jugar, mi amor Oye, dame un abrazo ¿Va a hacer un caer este carto? Sí, literal Cosita Michi tiene su cabellito Súper largo, Abril ¡Poquejones! ¡Ah, es Pocahontas! ¡Poquejones! Seguimos con el mugrero Este, ya empecé a aspirar Porque está el piso lleno de escarcha Este, ya se van a pasar todos a mi cuarto A seguir envolviendo Y aquí está Sabacito Con el pavo Me está ayudando Solo le falta media hora Y se me perdió mi turkey baster Eso Se me perdió mi turkey baster Entonces le digo Agarré una jeringa de shots No compré después de Thanksgiving Sigo con la jeringa de shots Y acá están Josh y Ricky Y acabo de aspirar aquí Sí, ya Estoy ahí juguetes aquí Pero ya más O sea, no saben, oigan Estaban todos los juguetes Perdón, los regalos hasta acá Y los tuvimos que poner hasta acá Me aburrón en mi cuarto Porque tuvimos que traernos la mesa para acá Miren todo La papelería Sandoval Papelería Ruiz Kushner Sandoval De todo Bueno, ahorita en lo que estamos Es que ya nos estamos Estamos recogiendo esta mesa Y todo eso de mugrero Porque ya voy a empezar a Preparar la charola de quesos Y todo lo que pongo de aperitivos Porque la verdad Mi marido se está muriendo de hambre Yo puedo aguantar mucho Sin comer, pero él no Entonces para que ya empiecen a comer algo Y luego nos vamos a arreglar Son las 5 Entonces Pinta para que chance Si éramos temprano Antes del 1 de la mañana hoy, ¿verdad? No, ya El pavo le falta media hora El brisket ya salió Todo lo demás ya está El espagueti es lo que hay que hacer En el momento Para que salga rico Pero ya Ya seguimos aquí Ya limpiamos la bombón y yo Es que ya no les he dicho Mi prima la bombón Es una empresaria Una entrepreneur Una emprendedora Ella tiene Su negocio de flores Y arreglos en Monterrey Se llama Flower Bomb Les voy a poner el link De su Instagram Y empezamos Ella es la Ella y yo somos las que nos gusta Lo de la decoración y todo Empezamos a decorar Y ella me acomodó Miren, el trineo Finalmente se ve bonito Ella me acomodó estos aquí Y bueno, tenemos todavía El isol y todo Porque estamos limpiando Hay que quitarlo Por cierto Y este Y andamos con las ¿Se acuerdan cuando compré Estas en ¿En dónde las compré? En Target Ya lo andamos acomodando Y primero pusimos estas Pero estas están más como Earthy y así ¿Cómo le llaman? Entonces miren Vamos a Ay, mucho mejor Y sencillo Vamos a poner mejor esta Falta algo Sí, sí, falta algo ahí Déjame quitar A ver, así Y si le pongo así Solo una Ándale, tío ¿Verdad? Y esta la ponemos con el otro Perfecto Y vamos Esta es una mesa Y a esta mesa Le vamos a poner Mantelitos individuales Y ahorita voy a poner aquí Otra mesa Y esa va a llevar estos Y el mantel es como beige Entonces esos son otros tonos Ay, qué bonita se ve Es súper sencilla Pero no podemos poner mucho Porque hay mucha Ajá Vamos a poner los mantelitos Y los cubiertos y todo Ya vamos a poner la mesa Ay, es que siento bien bonito Tener a alguien que le gusta esto Que se le da Conmigo Ya decidimos Miren, mejor le quitamos El table runner Y lo vamos a poner En esta mesa Claro, ahorita está llena de regalos Pero estos los vamos a mover para allá Y ahí va a ser la mesa de botanas Entonces en esa mesa Le vamos a poner este mantel A ver si lo cambiamos otra vez A ver si no volvemos a cambiar todo O a lo mejor, ¿sabes qué? O a lo mejor en la barra Porque la mesa está bien, ya bien apretada Te vas a poner barra Porque si no, no le caben Los mantelitos individuales Sí, no Y los mantelitos individuales ¿Sabes qué? Nada más los vamos a ocupar Para esta mesa En la otra, según yo, no van Porque Ah, y luego faltan los platones Son como de ambos chasers No me los paso Primas ya están ayudándome A sacar las cacerolas Vamos a empezar a acomodar todo Porque yo ya no iba a acomodar Como en Thanksgiving Ayer me dijeron Oye, somos muchas Hay que hacerlo Y pues sí es cierto Porque ya medio flojera Pero entonces ahorita Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto y esto Y voy a poner otra vez Como en Thanksgiving ¿Cómo ven, chicas? Chicos Y aquí estamos poniendo la mesa La primera Porque falta otra ya Y estamos poniendo la cuchillería Para que luzca todo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Como dice! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! 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 No, 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 a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. I want to wish you a Merry Christmas. ¡Ey, trenesito! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Falto yo! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Estoy haciendo chicas! ¡Ay, chiquita, bonita! ¡Ay, mi amor! ¡Abrazo! ¡Abrazo a todos! ¡Abrazo! ¡Ven a casa! ¡Ven! ¡Abrazo! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Ponle esa! ¡Ponle esa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya vamos a poner la mesa! ¡Feliz Navidad! 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 No, está bien Estamos en el último Photoshoot antes de arreglarnos Para la segunda parte De la noche buena Este es el antes El antes Ahí viene Party Sandoval Nos vamos a tomar una fotito Todas con los gorritos y los delantales Que trajimos mientras nos arreglamos Para como que Concluir con la preparación de la cena A las 7.15 Yo me peiné, solo me voy a pintar Y ahorita todas Nos vamos a arreglar Pues bueno No crean que yo paso así la noche buena Ya me voy a arreglar, ya me voy a cambiar Ya me peiné y me voy a quitar esta Ojera de miedo Voy a dividir Otra vez la noche buena En dos partes probablemente Así que me voy a despedir de esta parte del vlog De todo el día forrando regalos Preparando la cena de noche buena Y la party que nos espera Ya me estoy arreglando Y arreglándome Les quería mandar un saludo A una amiga mía Lady Te mando un saludo hermosa Vamos a hacer una colaboración Juntas Estábamos planeando Tú y yo Nada más que Le dije ¿Sabes qué? Como está la familia Y todo ahorita Mejor mientras yo me arreglo Te mando un saludo Porque ella tiene su calar Muy bonito de maquillaje Vamos a mandarle su apoyo Y es amiga mía Y es youtuber también Te mando un beso Feliz Navidad Hermosa para ti Y toda tu familia Te mando un saludo hermoso